Seguridad, empleo y aprovechar el agua para rescatar a Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 14 de junio. El plan de gobierno 2013-2018 del candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, contempla 125 propuestas divididas en 15 sectores estratégicos o ejes claves, para detonar el empleo y recuperar la tranquilidad de las familias tabasqueñas en materia de seguridad y del agua. La realidad es innegable, Tabasco está sumido en una crisis económica de la cual no podrá salir si no se plantean las estrategias adecuadas. Planes seccionales se aplican y desarrollan sin lograr el éxito esperado, sin lograr sacar a Tabasco de los altos índices de inseguridad y de ser líder en desempleo en el país. De esto está consciente el candidato del PAN a la gubernatura de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, pues es un apasionado de su tierra natal, de la que tristemente ve como el desempleo, la inseguridad y las inundaciones, por tanta corrupción de sus gobernantes, han hecho que sea todo, menos un Edén. Un millón trescientos mil pobres, los primeros lugares en corrupción a nivel nacional e internacional, 25 mil jóvenes ninis que no estudian ni trabajan, primeros lugares en asalto a transeúnte y en secuestro en el país, y un primer lugar en desocupación laboral en México, son los problemas a erradicar de Tabasco. Conocedor de las experiencias de otros países en los cinco continentes, Gerardo Priego Tapia sabe cómo atacar estos problemas y sacar a Tabasco del atraso económico y social. Estos quince ejes de su plan de gobierno son agricultura, ganadería, acuacultura, maricultura, medio ambiente, fomento económico, turismo, educación, seguridad, legalidad, energía, infraestructura, salud, arte y cultura y deporte. De este plan de gobierno se desprende en ubicar a Tabasco entre los diez estados más seguros de México, ya que en la actualidad es el cuarto lugar en el delito del secuestro, además del primero en robo a mano armada, para lo cual propone profesionalizar y dignificar a las fuerzas policíacas del estado, trabajar arduamente en combatir la impunidad y en generar opciones para los jóvenes a través de impulsos al empleo, los deportes y la recomposición del núcleo familiar, además de implantar un programa integral de prevención del delito. Otra propuesta es posicionar a Tabasco entre los quince estados con más empleos, mediante un programa de incentivos al primer empleo, microcréditos a mujeres para proyectos productivos y crear la agencia de atracción de inversiones para triplicar la inversión poránea o extranjera en el estado. Asimismo, se creará la Secretaría del Agua, para que este recurso natural traiga beneficios a Tabasco, y no desgracias por su mal aprovechamiento.